Música 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 de tu boca, si yo estirlo, porque estas loquitas, pero baby, como tu mayotra, no, quiero regalarte un ir a sol, ir pa' la playa y buscarte caracoles, cuando estoy contigo, yo no miro el roles, como de dar 200 canciones, nadie me pone como tu me pone, nuh, 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 yo le hablo a dios y tu eres su respuesta, aprendí que los momentos lindos nunca cuesta, Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Pa' mi yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Tente de que salir el sol, tente el acelerador Me vayas sin freno y pierdes el control Nada me seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, por eso soy tan lindo Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, por eso soy tan lindo Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer DJ Javier de Nacerca Y solo mírame, por eso soy tan lindo 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 Y solo mírame, por eso soy tan lindo